hola bienvenidos una vez más a nuestro grandioso canal de youtube en esta ocasión te quiero explicar qué tú vas a hacer si vas a participar en una carrera de orientación y te pierdes te pierdes lo que te pierdes de verdad ya que está en un entorno muy grande que tú deberías hacer seguir dando vueltas a ver si encuentra un punto de control o qué si tienes cómo llamar comunicarte eso lo que tú debes hacer es eso comunicarte con alguien porque no es bueno estar perdido en una montaña solo o aún acompañado no es divertido verdad pero bien digamos que logras de algún modo encontrar un punto de control o llegaste a uno pero no sabes dónde está el otro y como que ya no te sabes orientar estás cansado o cansada que tú deberías hacer lo que recomiendan los expertos pues estuve dialogando con una gracias a ella lo aprendí por cierto es lo siguiente usted se va a sentar en ese lugar si el terreno lo permite o no hay demasiado sol tú sabes tú te vas a sentar ahí en ese punto de control donde está la baliza por ejemplo como tú sabes que en algún momento tienen que recoger las balizas que están colocadas acá pues te salvaste porque van a dar contigo pero y que hay si es tan permanente ahí que no la mueven ni nada no van a recogerla pues eso será para otro vídeo soy Reiko Sánchez Cabrera no mentira mentira tú vas a ubicar la última baliza donde tú estabas vamos a suponer que estabas ahí y por ahí en el mapa que tú tienes en el oficial va a ver por ejemplo el agua ahí o hay una catedral o algo específico si tú logras visualizarla tú te vas allá ok y ahí intentas orientarte nueva vez intentas ubicar una baliza para volver al juego una vez más y si logras ver algún otro compañero que te cruce por el lado pues ayúdate con él dile que estás perdido o estás perdida y no quiere quedarte allí porque tienes miedo o lo que sea y te va junto a él o a ella se van juntos si él tampoco sabe o ella tampoco sabe pues a esperar si pasa otra persona o puedes comunicarte como te había dicho con alguien o hacerle alguna señal con algo de este color por ejemplo y si no tiene ese color pues con lo que tengas pues mejor de hecho yo recomiendo personal particularmente que cuando usted vaya a competir en cualquier cosa que sea al aire libre en la naturaleza tenga colores así brillantes de hecho el logo de nuestra camiseta favorita de nuestra colección de la Mara Greco Sánchez Cabrera tiene esos colores ahí precisamente por eso porque se identifican fácilmente en la naturaleza al igual que el blanco estos son colores son muy buenos para tu ir a la naturaleza a acampar a correr a hacer trail running a hacer fly running a hacer cualquier tipo de deporte que tenga que ver con la naturaleza incluso aunque no sea competitivo vas a necesitar un silbato esto va a servir como una precaución de emergencia vamos a suponer estás perdido recuerda que estaba dando consejos sobre lo que podías hacer si te pierdes cuando estás en este tipo de carreras tú utilizas tu silbato empieza a pintar y alguna otra persona que vaya cruzando por ahí lo va a escuchar y vas a ver que necesitas ayuda y es por eso la importancia del silbato cuando vas a participar también explica por qué casi siempre tengo el mío encima y ahora sí soy Greco Sánchez Cabrera gracias por llegar hasta este momento y si quieres aprender más sobre este tipo de consejos y sobre la carrera de orientación dejámoslo saber dame un like y gracias por asistir bye bye aplausos 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 aplausos